No es tan claro todo lo que siento Hay cosas que me salen sin permiso A las once de la noche mi cuerpo pide alma Y busco en tu espíritu mi mismo No es tan claro todo lo que siento Hay cosas que me salen sin permiso A las once de la noche mi cuerpo pide alma Y busco en tu espíritu mi mismo No es mi culpa 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 No es tan claro todo lo que siento Hay cosas que me salen sin permiso A las once de la noche mi cuerpo pide alma Y busco en tu espíritu mi mismo No es mi culpa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.